Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química a todos los niveles. Bueno, y aquí estará la lista de reproducción, supongo, a todos estos vídeos, si no se me ha olvidado ponerla. Bueno, pero recordad que en nuestro blog, en el blog del Profesor D. de Mates, tenéis todos los enunciados de los ejercicios, ¿vale? Vienen bien, yo creo que están bien ordenaditos, y luego también tenéis la opción de tener unos PDFs donde están también todos los enunciados de los ejercicios. Bueno, y los podéis imprimir, el que quiera los PDFs, ya sabe, manda un correo a profesor desde Mates, arroba gmail.com, bueno, y me dice los PDFs que quiere, que tengo decenas, y yo se los envío. Bueno, entonces, vamos a estudiar el principio de conservación de la energía. Importantísimo, importante no, más aún, importantísimo. Bueno, aquí, muchas veces, en nuestra vida física, en nuestra vida de hacer ejercicios de física, nos encontramos que a lo mejor no sabemos qué hacer. Yo no tengo fórmulas para resolver eso. ¿Qué vamos a tener que hacer? Recurrir al principio de conservación de la energía, ¿vale? Es muy parecido al principio de conservación de la energía mecánica que hemos visto anteriormente. Ahora, hay que añadirle una cosilla más. Pero bueno, quiero decir que este, si nosotros dominamos el principio de conservación de la energía, no es necesario usar el otro. Ya cuando hagamos ejercicios, lo veremos claramente por qué. Este es una ampliación, por así decirlo, de la conservación de la energía mecánica. Bueno, todos, todos, bueno, a lo mejor todos no, pero bueno, la mayoría de la gente habrá escuchado aquello de que la energía ni se crea ni se destruye, que se transforma. ¿Eso qué es? Eso es el principio de conservación de la energía. Vale, así que ya sabéis hoy por lo menos una cosilla más. Cultura general. Bueno, entonces el principio de conservación de la energía, si os dais cuenta, veis lo que decíamos antes. Esto de aquí, que estoy remarcando en rojo, es la conservación de la energía mecánica. ¿Qué hacemos nosotros? Añadimos esto de aquí. Entonces yo os voy a dar la chapa con este término que hay aquí, que es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Bien, entonces nosotros tenemos la fórmula. Tenemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas más la energía cinética inicial en A, más la energía potencial en A, es igual a la energía cinética en B, más la energía potencial en B. Bien, entonces nosotros tenemos aquí trabajo de fuerzas no conservativas. Entonces lo que tenemos que saber es quiénes son las fuerzas no conservativas. Nosotros las fuerzas no conservativas son las fuerzas de rozamiento y las fuerzas exteriores. Por ejemplo, una persona empujando algo, o el motor de un coche, o una grúa. Esas son las fuerzas exteriores. Y las fuerzas conservativas, yo las llamo, son las fuerzas internas. El peso, la normal y las tensiones. ¿Eso qué quiero decir? Yo tengo aquí, por ejemplo, un objeto. ¿Lo veis, no? Tengo ahí, vamos a hacer un diagrama de fuerzas. La normal, tenemos ahí una fuerza de empuje. Va a aparecer una fuerza de rozamiento, ¿sí? Que siempre es contraria al movimiento y luego tenemos el peso que siempre es hacia el centro de la tierra, hacia abajo. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son? Esta sería una fuerza conservativa. Luego no me entra en la fórmula. El peso sería otra fuerza conservativa. Luego no me entra en la fórmula. La fuerza sería una fuerza no conservativa, porque es una fuerza exterior. Luego sí la tengo que meter en la fórmula. Y la fuerza de rozamiento también es una fuerza no conservativa. Luego sí la tenemos que meter en la fórmula. ¿Vale? Recordad, lo más importante en esta fórmula, igual que le dimos la chapilla, Bueno, sí la chapa, muchísimo, ¿eh? ¿Vale? Es saber cuáles son los ceros y cuáles son los ceros, ¿vale? Y también ver qué fuerzas de las que tenemos nos entran en la fórmula. ¿Bien? ¿Sí, seguro? Venga. Pues por hoy ya nos doy más la chapa. Venga. Sigamos, que vamos a empezar ejercicios. Hacer ejercicios. Y el nivel de dificultad va a aumentar un poquitín. Vamos a empezar cuando el principio de conservación de la energía van a ser problemas un poquitín más difíciles, pero también es cierto que más divertidos. Si cabe aún, ¿eh? Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo.